El Divo de Juárez llegará a la plataforma Netflix muy pronto, el gigante del streaming anunció que está en producción un documental sobre Juan Gabriel, uno de los candidatores mexicanos más exitosos de la historia. Netflix indicó que el documental está dirigido por María José Cuevas bajo la producción de Laura Waldenberg e Ivonne Gutiérrez de Mezcla, quienes estuvieron a cargo de la producción del aclamado largometraje documental de Netflix, Las Tres Muertes de Marisela Escobedo y la serie documental 1994. Estamos muy emocionados por esta colaboración con Netflix junto a María José Cuevas y Mezcla para lanzar el documental sobre la vida personal y la carrera musical de mi padre. Desde hace bastante tiempo hemos querido llevar a la pantalla una adaptación de su historia real. Estamos seguros de que podremos trabajar cercanamente con el equipo que hemos formado para darle vida a su verdadera historia, aseguró Ivonne Aguilera, hijo de Juan Gabriel. La producción del documental comenzará este año en Estados Unidos y México, aunque aún no se tiene fecha de estreno. Juan Gabriel ha vendido más de 150 millones de discos, compuso más de 1.800 canciones, grabó 34 álbumes de estudio y más de 20 de sus éxitos llegaron al top 10 del Billboard, con 7 de ellos en el puesto número 1 de la lista Billboard Hot Slot in Songs.